Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora es tiempo de presentarles las primeras planas de los periódicos más importantes de circulación nacional en nuestro país. Comenzamos con el diario Excelsior, el periódico de la vida nacional que en su nota de 8 dice Empresarios piden mano en energía, 50 mil millones de dólares están en juego, afirman los empresarios. Demandan mayor participación de la industria nacional para proveer insumos del sector. En la fotografía de portada vemos que esta mañana el diario Excelsior nos muestra un aspecto de la conmemoración del Día de la Marina al cual precisamente acudió el presidente. En Tampico el presidente Enrique Peña Nieto destacó la labor de la Armada de México para la seguridad del país. Esto en el 97 aniversario de la nacionalización de la Marina Mercante y en el 72 aniversario del Día de la Marina. El mandatario anunció además 58 mil millones de pesos para el desarrollo portuario de esta flota. Vamos a pasar a lo que esta mañana dice el diario El Universal, el gran diario de México. Impacta el crimen a la lotería nacional. Plagios y derecho de piso afectan a esta institución. Expansión de casinos y alza de impuestos merman los ingresos de la población. En una estadística que presenta esta mañana el diario El Universal nos habla de cómo se está repartiendo el dinero que va dirigido, según el bolsillo del mexicano, a la inversión en los juegos de apuesta. El 74% están destinados a los juegos en línea, mientras que el 11% a los pronósticos deportivos y el 80% a la lotería nacional, el 6% a los casinos. Y así se reparte el pastel de la apuesta en nuestro país. En otros temas vamos a pasar esta mañana al diario Reforma, que en su nota de 8 dice... Nulifica la CENTE la reforma educativa. Dobla a la Secretaría de Gobernación, dice el Reforma. Promete gobierno a este gremio no remover a ningún maestro y tampoco tocar su salario. En otros temas, en la fotografía y portada esta mañana el diario Reforma nos muestra un aspecto de la publicidad en el segundo piso del periférico. Y por este motivo el Reforma dice que saturan el periférico con espectaculares. Solo están permitidos 80 anuncios en el tramo del periférico de Toreo a San Jerónimo y actualmente hay 126 anuncios en este tramo. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de lunes 2 de junio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.